El último conflicto. La última advertencia. Un número escalofriante. 666. La marca de la bestia. Tantas interpretaciones, tanto misterio. ¿Quieres saber más? Acompáñanos en el siguiente estudio. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. A este tercer tema de nuestra temporada 3, de Movimientos finales. También muy bienvenido al pastor Laurentiu. Gracias. Que viene de Zaragoza especialmente para tocar este tema importantísimo para la época que estamos viviendo. Así es que muy bienvenido, Laurentiu. Exactamente. Muchas gracias, Laurentiu, por aceptar estar con nosotros. Es verdad que eres profesor aquí en la Facultad Adventista, en Sagunto, y junto a ya nuestros compañeros. Hemos estado con Víctor Almentero, hemos estado con Nelson. Ahora estamos contigo para analizar cada uno de los mensajes que encontramos en Apocalipsis 14. Y tienes el privilegio de, de alguna forma, presentarnos el último. Que no por ser el último es el menos complejo. El más complejo. Quizás el más complejo. Quizás, ¿no? Eso nos lo vas a explicar tú ahora. Pero te agradecemos muchísimo. Profesor de Antiguo Testamento, doctor en teología, profesor de música también, hay que decirlo. Como has dicho, sirves como pastor en el distrito de Zaragoza, a la vez que das clase de teología. ¿Y por qué un profesor de Antiguo Testamento nos va a explicar el tercer mensaje del último libro del Nuevo Testamento? Pues lo decíamos, ¿no? Un poco toda esa simbología que recoge del Antiguo Testamento que es fundamental para entender realmente este mensaje de Juan. Según algunos especialistas, Apocalipsis está hecha solo de citas del Antiguo Testamento. Exactamente. De recortes, ¿no? Sí, sí, sí. Así que es como un puzzle que uno no lo puede solucionar sin tener la imagen grande del Antiguo Testamento. Sin Ezequiel, sin Jeremías, no podemos entender. Sin Daniel es imposible entender. Así que, bueno, de verdad, una vez más, Laurenti, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta charla entre amigos. Y vamos, de alguna forma, a introducirnos, ¿no? Un poquito en… Antes de leer el texto de Apocalipsis, el tercer mensaje, ¿cuáles serían las consideraciones previas que nos querrías compartir? Primero, me parece, no sé si la gente se da cuenta, pero se habla mucho del tercer ángel, aunque en otras palabras. Por ejemplo, si digo Marca de la Bestia, o 666, o, bueno, todo ese lenguaje ya está. Y está, yo me acuerdo que tenía, bueno, estaba como en el sexto grado, tenía unos 12 años en el comunismo, y llegó una película con un niño que tenía unos rulitos que le hacían 666. Y entonces, me acuerdo así el impacto de esta película, que era novedosa para esto, no había películas religiosas en el comunismo, y bueno, de repente el miedo, yo no era adventista en este tiempo, una confusión total en la película. Ahora, como teólogo, la puedo evaluar, pero me imagino que así como me impactó a mí, impactó a otra gente. Es que son símbolos que han trascendido al fenómeno religioso. El 666 está por todas partes. Sí, sí, está en las bebidas. Sí, 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 sí. Así que, sin darse cuenta, la gente habla del tercer mensaje. Exactamente, sin identificarlo, pero es común, ¿no? Sí, pero en una mezcla de imágenes y de interpretaciones, que vamos a ver esto también, que al final uno dice, y al final qué dice el mensaje. Exactamente. Pero sí, está conocido. Exactamente. Creo que de los tres… Las películas, decías, el niñito de los rizos, pero cuántas veces en Hollywood, cuántas veces en contextos de… En grafitis aparece toda esta simbología. Así que, bueno, se sabe, pero no se conoce y para eso estamos, para de alguna forma volver al origen, no a las películas, sino a la Biblia. Sí, sí, sí. Así que vamos a leerlo, vamos a leer un poquito el mensaje del tercer ángel. Volvemos a Apocalipsis 14, que está siendo en esta tercera temporada nuestro marco de referencia. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si algún adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Creo que es el más escalofriante texto, si uno lo lee, esto de un fuego que tormenta y todo esto. Uno tiene que preguntarse por qué Dios está tan enojado para preparar un castigo tan fuerte. Y creo que acá está la clave. En realidad, si uno mira la secuencia de los tres ángeles, que de repente está introducido con una palabra rarísima, evangelio, evangelio significa buena noticia. Exacto. Y ahora, qué buena noticia es que, bueno, si uno lo mira, hay una secuencia interesante que primero es un llamado. El primer ángel llama a la gente a la verdadera adoración. Muy bien. Adorar al Dios que hizo... La tierra y el mar, sí. Después es un momento de decisión y también un llamado de tomar una decisión, salir de Babilonia, ¿no? Se describe esta caída espiritual. Exactamente. La invitación a salir. Sí. Pero ahora, después de esto, fíjense, el primero, podemos decir que es el más neutro y el más evangelio de todo. El más dulce, ¿no? Sí, el más dulce. El otro te preocupa, pero ahora es una advertencia. Una amenaza. Y como han visto en la introducción del pasaje, dice que tiene que anunciarse a todo pueblo, toda lengua, toda la gente. Es universal, global, podemos decir. Y ahora, cuando entras, es bastante críptico, ¿no? Porque, por un lado, todos estos términos, y por el otro lado, esta seriosidad que te da el texto. Imagínense un ángel clamando, es interesante que la palabra en griego es megáfono. Sí, megáfono, ¿no? Sí, megáfono. Exacto. Tenemos la palabra megáfono. Imagínense a alguien, ¿cuándo salimos con algo así? Cuando hay una manifestación, cuando hay algo de peligro, sale alguien y grita, aléjense o algo así. Algo así tiene que verse. La última advertencia para todos los habitantes de la Tierra. Sí, sí. Y entonces, esto sí es importante. Es importante. No puedes decir, bueno, es un angelito. Siempre tenemos esta imagen de angelitos. Un mensaje entre otros muchos mensajes, ¿no? Sí, sí. No es esto. Claro. No es un cúpido que trae… No, no, no. Es, en realidad, la palabra ángel significa mensajero. Exactamente. Es el mensajero celestial. Hay algunos ayes en Apocalipsis. Por ejemplo, los ángeles, cuando ven que el diablo ha bajado en la Tierra, dicen, ¡ay! Y no, se asustan. Y ahora quieren despertarnos para saber que es una cosa seria. Sí, sí. Hay que ponerse serios. Decíamos, incluso con Víctor mencionábamos, que el capítulo 14 de Apocalipsis es como si llegáramos al clímax. Es que es el centro de Apocalipsis. Exactamente. El clímax del conflicto que se desarrolló en el cielo, que tuvo su episodio en el Edén, que ha continuado por los siglos, que en la cruz tuvo un momento capital, fundamental, donde Cristo aseguró la victoria. Y este es el último episodio. Exactamente. Estamos en el clímax, por lo tanto, es un llamado a la seriedad, a tomárselo en serio. Es una advertencia importante. ¿Qué elementos, Laurentiou, podríamos rescatar para la interpretación de un texto que no es fácil de interpretar, que no es fácil de entender? Bueno, primero creo que hay que hablar un poquito del concepto de marca, señal. O uno puede decir un tatuaje, ¿no? Se puede imaginar esto. En el Antiguo Testamento había una práctica, ¿no? Por ejemplo, la gente que tenía un rebaño, yo me acuerdo de esto también existe hoy día, le ponían una marca a las ovejas para diferenciarlo, porque participaban más gente con más ovejas y entonces siempre había un pastor que cuidaba y entonces para saber de quién son las ovejas, le hacían una marca. O con una cosa de esto de hierro en fuego, sí, sí. O algunas veces poniendo un color o algo. Así que esto yo creo que viene de este... Estenario, de este contexto. Sí, de este contexto. Marcar y entonces es una cuestión de vinculación. Muy bien. Yo conozco mis ovejas porque tienen mi marca. Exactamente. Me pertenecen. Sí. Esto lo vemos también en otro contexto porque estamos hablando de un conflicto. Creo que la historia, el evento de más conflicto en el Antiguo Testamento es la Pascua. Cuando Dios libera a su pueblo y tiene que definir quiénes son suyos y quiénes son del otro que eran de faraón. Estamos en el contexto del éxodo. Y entonces en una noche Dios dice, hagan una marca de sangre en la puerta. Exactamente. Esto lo tenemos. Y entonces pasa un ángel que va a destruir y no entra en las casas que tiene la marca. Y fíjense, acá tenemos al revés, pero vamos a llegar a esto. Exactamente. Pero esto es el contexto, otro contexto. Y otro lo tenemos en el libro de Ezequiel. De Ezequiel. Cuando Dios manda a un ángel y dice, pasa por la ciudad y hágale una marca. Es muy interesante en la frente. Dice, a todos los que... A todos los que se toman en serio en mi nombre, ¿no? Sí, y suspiran por todo, claman por todo. Así que están preocupados por el mal. Y entonces toda la gente preocupada que no se deleitan en el mal, Dios lo marca. Exacto. Y entonces le dice al otro ángel, pasa y mata a todo. Niños, mujeres, viejos, jóvenes. Es un texto fuerte, Ezequiel 9. Salvo a los que tienen la marca. Salvo a los que tienen la marca. Así que para mí estos son los elementos que pueden construir una imagen mental de dónde viene esto de la marca. Pero ahora lo tenemos al revés. Ahora no es Dios el que hace... El que marca la distinción. El que marca la distinción. Sino ahora es el otro. Y ustedes saben, han visto que el personaje... No principal. Porque no es el personaje principal. Pero el personaje que aparece como el enemigo, archienemigo de Dios, es, la Biblia lo dice, la serpiente antigua, Satanás. El diablo, el adversario, ¿no? Sí, de todas estas bestias, esos símbolos, en realidad no son animales. Son poderes políticos, religiosos. Es todo un sistema que apoya esto. Y la pregunta es, ¿cuál es la misa? ¿Por qué están peleando? Y están peleando por la gente, por el corazón de la gente. Por esto es muy interesante que la palabra que aparece es adoración. Exactamente. El conflicto sobre la adoración. Y adoración, yo lo veo porque, viste, podemos darle un aspecto formal a la adoración. La gente cuando se imagina esto, se imagina ponerse de rodillas, persignarse o algo así. Pero cuando hablamos de lo que significa el término, adoras a alguien con el cual estás encantado. Exactamente. Entonces, hay dos personajes que encantan el mundo en Abogalipsis. Uno es el cordero. Exacto. Un cordero raro, ¿no? Con siete cuernos, degollado, pero vivo, resucitado, con poder. Parece débil, pero es el más fuerte de todo el universo. Y del otro lado, un dragón lleno de ira y que está peleando por lo mismo, el corazón de la gente. Todos son conceptos simbólicos, finalmente, que tenemos que interpretar desde toda la Biblia. Porque es la Biblia la que nos tiene que decir qué es cada uno de esos elementos. Es que esto es el método más seguro, porque, como hemos dicho al principio, hay tantos escenarios y tantas cosas, además, con este mensaje, con el tercer ángel, que uno se puede marear. Pero siempre el principio protestante, sola escritura y la escritura como su propio intérprete. No se interpreta sola. Entonces, no hay que buscar en el periódico, no hay que irte en Google para, no, alcanza la Biblia para ver estos vínculos. Y yo creo que tenemos suficientes para, así que fíjense, por un lado, es algo que define dos grupos de adoradores, ¿no? Unos reciben la marca de una adoración falsa, contraria a la adoración de Dios. Y es muy interesante, permítenme una breve paréntesis. Han visto que también cuando Jesús fue tentado, pasó por distintas cosas, y la tercera son tres también. Pero la tercera es una tentación vinculada con la adoración. Y acá tenemos un paradigma, que el diablo está tan preocupado, o tan, quiere tanto la adoración. Obsesionado con esto, empezó en el cielo, la trajo en la tierra, y ahora imagínense, frente a Jesús, que es el creador, le pide adorarme. Es aberrante que una criatura le pide al creador la adoración. Pero esto es el misterio, y Pablo lo dice, que esto produce como una locura. Dice que han adorado en lugar del creador a la criatura. Y entonces, esto es el conflicto en el que se enmarca todo el mensaje angélico de Apocalipsis 14, y que está llegando a un punto en el que Dios dice, escuchad, esto es grave. Exactamente, que es que el único que merece la adoración soy yo, que soy el creador. No dejéis que nadie os marque como suyo. Y hablabas un poquito de la simbología del Antiguo Testamento, nos has llevado un poquito al libro de Ezequiel, la Pascua, pero incluso el tema de la marca. Vemos en el Antiguo Testamento ejemplos de Ezequiel mismo, en la frente, en la mano. Y vemos algunos textos que pueden ser interesantes incluso, ¿no? Sí. Ahora, si uno lo lee es muy interesante, porque ahora yo quería entrar un poquito en los detalles más precisos, porque fíjense, es una marca que se recibe sobre la frente y sobre la mano derecha. Esto lo tenemos en el capítulo 13 también. Y uno dice, ¿y cómo? Y esto ha abierto todas estas posibilidades de interpretación… Exactamente, folclóricas. Sí, que en realidad son engañosas, porque desvían la atención de la base del conflicto. De lo que el texto dice, claro. Pero si uno, de nuevo, miramos en la Biblia, hay unos textos interesantes. Por ejemplo, en Éxodo, ¿no? Porque estamos hablando de Éxodo 13, el versículo 9, y hay 16 también, porque es la misma cosa. Si quieres… Dice, te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Fíjense cómo dices, te será como una señal sobre tu mano y dice entre los ojos, ¿no?, que está acá en la frente. Una vez volvía de Argentina, de Buenos Aires, y me tocó estar junto en la silla con un judío ortodoxo. Y fue casi un espectáculo, porque de repente estaba saliendo el avión y él se puso de pie. Ustedes saben que es justo el momento cuando nadie lo puede, ¿no? Y se puso de pie, sacó una cosa, puso una cajita acá, se lo ató y después… Y la azafata quería hacerlo… Sentar. Sentarse y no quería. Sentarse y hasta que no recitó toda la oración que está mencionada en estos textos. Podemos leer también Deuteronomio 6. En el versículo 8 dice… Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como un recordatorio ante tus ojos. Sí, y dice… Y lo harás esto a la salida, a la vencida, a la salida. Y entonces este judío ortodoxo cumplía literalmente esto. Así que, bueno, son las filacterias que Jesús menciona, que en realidad eran unas cajitas que tenían un texto. Es muy interesante, como también los mezuzot, que se ponen en las puertas, son textos de los mandamientos. Y en el centro de los diez mandamientos es un mandamiento que tiene que ver con la adoración. Así que, están vinculados, ¿sí? Pero fíjense, memorial, ¿no? Memorial. Sí. Porque uno se puede olvidar. Claro. Y si uno lee el texto del cuarto mandamiento, empieza con esto. No, acuérdate. Sí, acuérdate del día del sábado, ¿sí? Así, cualquier judío que recitaba esto, ¿lo tenía claro? Claro. Ahora fíjense que el mensaje del primer ángel está citando… Exactamente. De la misma parte, hablando del Dios creador. Así que, están vinculadas. No es un invento. Exactamente. Están. Si uno estudia la Biblia, entonces fíjense, en la frente, ¿sí? Recordatorio. Y en la mano, para que te acuerdas de los mandamientos de Dios. Bueno, ahora, pongan esto en contraste con todas las otras versiones que surgen en el mundo de la interpretación durante la historia, ¿no? Podemos hablar del periodo medieval, de todo esto, como sea. Y van a ver que hay un contraste. Y uno se pregunta, ¿por qué tantas interpretaciones? Desde luego hay una intencionalidad, incluso en la confusión, ¿no? Claro. Y a mí me impactó muchísimo, más ahora, estos días que todos vivimos la cuarentena, ¿cómo ha resucitado la discusión acerca de...? Exactamente. El microchip. Sí, sí, sí. Bueno, hemos mencionado al principio algunos. Hay un montón de errores sobre esa marca y ese número. Yo creo que es parte de una estrategia, porque cuando hay muchísimas y todas son falsas, ¿cómo vas a saber cuál es la verdadera? Es una entre miles. Claro. Pero yo destacaría algunas. Yo entré en la iglesia adventista justo a la caída del comunismo. Era el último sábado cuando mataron a Ceaușescu, así que era una Navidad. Me habían invitado y lo primero que hace uno cuando entra en una nueva iglesia, empieza a estudiar. Yo era tan analfabeta que cuando leí El diablo y Satanás me parecía que son esposos y esposas. Porque uno parecía masculino y así que no. Pero al empezar a estudiar, descubrí cosas nuevas. Pero justo en este tiempo, como había caído el comunismo, habían entrado los códigos de varas. Hoy día lo usamos todo. O había algunos que eran especialistas en calcular y restaban, sumaban, no sé qué, y siempre me salía 666. Así que claro, me acuerdo que había algunos que todavía no estaban en todos los productos. Así que decía, esto si lo compras es que vas a recibir la marca de la bestia. Y había gente que no compraba, ahora ya es imposible porque todo tiene el código de varas. También lo vivimos nosotros, no solamente en la Rumanía comunista, nosotros en España también lo vivimos. Es que es parte de... En el que todo lo que tuviera la posibilidad de sumar, de llegar a un 666, es más, si comprabas un coche cuya matrícula 666 es que... Ya estabas incómodo y lo querías cambiar, ¿no? Fue otro... Así me estoy acordando, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que todo lo ha vivido diferente, ¿no? Sí, 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 exacto. En el 90, creo que empezaron esto de los... O más tarde un poquito, de los pasaportes biométricos. Bueno, ahora imagínense que decían, quién sabe, que el código de país de la Rumanía era 666. La Iglesia Ortodoxa hizo una protesta. Había gente que no quería recibir el... ¿Por qué pensaban? Si te da el pasaporte biométrico, ya la recibiste. Fíjense que está lejos del texto, por lo menos que sea sobre la mano. Pero no, ahora era un pasaporte. Y decían, no, cuando recibiste este número, ya tu nombre de autismo está manchado. Esto. No fue solo en Rumania y la Iglesia Ortodoxa, fue también en Ucrania y Rusia. La verdad es que esta es una de las teorías que la Iglesia... Lo que ahora parece que está de plena actualidad es otra vez con las vacunas, los microchips, todo esto. Claro, ahora fíjense cómo se dan ahora los microchips, ¿sí? Y si me le ponen a la izquierda, entonces no es de... Claro, ya no es la marca. Pero, ¿viste? Cuando uno entra en detalle, se da cuenta que muchas de estas interpretaciones están erradas y no tienen nada que ver con lo que dice el texto. Y cuánta tinta se habrá gastado, ¿no? Hablamos como tinta, no por el hecho de ser escrito, pero cuántos libros, cuántos manuscritos, cuántas discusiones, cuánta teología se ha producido. Fíjense cuántos vídeos hay, porque hoy hablamos de un mundo... Exactamente, distinto. Pero al final, detrás de todo, está el problema de la no comprensión del texto correctamente, porque es una literalización del texto, cuando realmente el texto está hablando en plan simbólico y que tú analices en la Biblia, oye, esa marca que es, como tú has hecho muy bien, buscando los distintos textos que me están señalando qué es la marca. Estamos hablando de un concepto espiritual, ¿no? Sí. Un concepto de adoración. A mí me parece que esto es fracasar como fracasaron en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan? Jesús dijo, si no come alguien mi carne, no bebe mi sangre. Juan VI. Es un concepto de canibalismo, ¿no? Es leer e interpretar literalmente un mensaje, ¿no? Más, por excelencia, Apocalipsis no es un libro literal. Exacto. Lo dice ya desde el principio, cosas que serán, cosas que están, ¿no? Y bueno, entonces, pensar que te va a inyectar algo, te va a poner algo en la frente, significa perder justo... Claro. Y esto es lo mismo, ¿qué pasó con los que aceptaron esta lectura literal en el tiempo de Jesús? ¿Lo dejaron? Claro. No comprendieron la belleza del llamado que hacía Jesús. Exactamente. Un vínculo espiritual, como decías, Sergio, y se fijaron en una brutalidad, ¿no? Canibalismo, y lo acusaron de esto y se fueron. Y creo que lo mismo puede pasar hoy, que si uno adopta una de estas estrategias erradas de interpretar, al final el resultado es que te vas a alejar del cordero de Jesús. Claro. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre la frente y la mano, al recibir esa marca, ¿podríamos establecer alguna diferencia? Bueno... ¿O qué concepto simbólico está realmente queriendo transmitir? Ya sabemos que es adoración, pero ¿cuál sería un poquito la diferencia? Son cosas que representan, vamos a decir, el ser humano. Dice la Biblia, todo lo que puede tu mano que haga, todo lo que puede tu pie, ¿no? Los ojos, los oídos, que algunas veces son la voluntad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto de oír o no oír, escuchar o no escuchar. Los pies, conducta, ¿no? Y entonces, yo veo acá dos cosas, dos posibilidades de interpretar. Mente, convicción. Bueno, siempre la Biblia dice el corazón, pero cuando se refiere al corazón es... Quiere decir que habrá personas que estarán convencidas de que el proyecto de la bestia es un proyecto correcto, que está bien, que va a ayudar y que hay que hacerlo. Sí. Ahora, el otro. Ustedes saben que en este mundo de los esclavos, la mano era siempre esto. Te ataban las manos. Esta idea tiene que ver más con uno que lo recibe, solo porque, bueno, no tiene otra opción. Si uno lee el capítulo 13... Tiene que ver con actuar, aunque no estés convencido. Tú haces algo por miedo, porque te obligan o porque... Y eso es el contexto, porque dice que va a crear un sistema de tal forma que si uno no recibe, no adhiera, adhiere a este proyecto... Lo vas a perder todo. No puede comprar, ¿no? Y entonces, creo que hasta entre los adoradores de la bestia van a ser algunos que lo van a hacer. ¿Cómo pasa? Muchas veces. ¿Recuerdan lo que pasó en la Segunda Guerra con los nazis? Había gente que estaba convencida que es así, pero otros que lo hicieron solo por la presión. Yo es que creo que lo que es fundamental es que entendamos cuál es el escenario. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el conflicto? ¿Por qué? Porque comentabas, ¿no? La Oriente hace un ratito, decir, hay un llamado a la adoración, hay una invitación a salir, pero también hay una advertencia. Ahora estamos en el contexto de la advertencia. O sea, ¿cuál es el conflicto real sobre el que estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en Apocalipsis, no? Ahora imagínense qué raro suena, ¿no? Toda la gente cuando mira una película satanista dice, oh, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a adorar al diablo? Exacto. ¿No? Pero en realidad es esto. Es esto. Pero en una forma tan disfrazada, sutil, tan Pablo, salimos un poquito de Apocalipsis, dice que no es gran cosa que se transforma en un ángel de luz. Satanás, sí, se transforma. Y Apocalipsis dice lo mismo. Imagínense, ¿han visto nuestra fascinación para milagros? Imagínense que cae fuego del cielo. Lo sobrenatural. Sí, fuego del cielo. Claro. Yo años atrás me preguntaba, ¿cómo se van a convertir los ateos? Porque hablamos de esto. Claro. Y fíjense, toda la gente que por años, universitarios y profesores y esto, que han negado el sobrenatural, que ahora lo pueden testificar. Imagínense, si cae fuego del cielo, lo puedes filmar y ver. Y no es una farsa. Claro. Qué fácil. Sí, sí, sí. Van a ceder algunos que han negado lo sobrenatural, pero ahora la gente no sabe que el sobrenatural es de dos clases. Buenos y malos. Exacto. Esto es que si uno no entiende el gran conflicto que viene de la primera página de la Biblia, enemistad pondré entre ti, serpiente, y toda su descendencia, y entre la mujer y su descendencia. Si uno no lo mira así, el mundo sobrenatural parece muy atractivo. Y por eso decíamos, Laurenti, y lo hemos comentado en varias ocasiones, pero el texto insiste, una y otra vez, no os dejes engañar. Cuidado que no se engañen. Porque vendrán falsos profetas, falsos cristos, que en mi nombre hagan señales y prodigios. Claro, señales y prodigios, wow, son dos palabras que para el mundo racional, señales y prodigios, es que serán innegables, es que los verán con sus propios ojos. Y desde luego aquí lo que Satanás quiere es apartar. Cuanta más gente pueda apartar de lo real, que es Cristo, pues mejor. Hablando de Biblia y Hollywood, porque yo creo que este paradigma es muy importante para nuestros oyentes. ¿Cómo es dibujado Satanás por Hollywood? Exacto. ¿Una caricatura? Exactamente. Cuernitos, cola... El rabito, el tridente. Sí, tridente, casi... Claro, claro. Esto, y muchos niños y mucha gente adulta lo tienen así. Claro. Si pones dibujar, dibújame un diablo, nadie te va a dibujar un ángel. Exacto. De luz. Exacto. Así que acá lo tenemos. Es que es su gran estrategia, ¿no? Pasar desapercibido. Casi, de alguna forma, eso. Claro, su gran estrategia es no estoy. Sí, fue una serpiente en el Eno. Hasta allá se disfrazó. Claro. Además, te das cuenta que las personas, cuando tienen que acusar a alguien de algo malo, nunca acusan a Satanás. Siempre acusan a Dios. Siempre acusan a Dios. Es el visible, ¿no? Y de hecho, nosotros... Porque nosotros estamos muy acostumbrados al texto bíblico y damos por hecho que lo que el texto bíblico dice es verdad. Pero cuánta gente alrededor dice, ¿Pero en serio? ¿En serio te crees que una serpiente, que el diablo, que... Es como que es ridículo. Es ridículo, pero incluso para gente religiosa. Y ahora fíjense, si la Biblia te dice cómo identificar esto y no lo crees, estás perdido. Estás perdido. Por eso la advertencia, cuidado. Exactamente. Y no piensan que es una cosa... Al final no importa a quién estás adorando, cuándo estás adorando. Esto es otro tema. No importa, pero sí importa. Porque si terminas destruido en un fuego por esto, eso creo que es importante. Y citábamos en... ¿Cuándo fue? Creo que fue con Rubén Guzmán, hablando de la ley dominical. Sí, porque él mencionaba un poquito la falsa parusía, la aparición, Pablo dice, de aquel inicuo. Y citando el texto de Segunda y Tessalonicense, en el capítulo 2, dice... Es un engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y después dice, porque no creyeron a la verdad. Es lo que tú dices. Si la advertencia está, pero tú la rechazas, es tu decisión. La advertencia está hecha. Y además, lo hemos comentado una y otra vez, es que la intencionalidad de Dios al dar estos mensajes es que fueran proclamados a viva voz, que todo el mundo los oyera, que se conocieran. Porque esto es la imagen megafoné, ¿no? Claro. Que suena ridículo, que suena locura. Sí, es verdad, suena locura. Pero finalmente uno tiene dos opciones, o creérselo o rechazarlo. Y es... Sí, ya hablábamos antes incluso que esta amenaza del fuego, que la emplean algunas religiones sobre todo, incluso ese fuego eterno, ese infierno eterno, que no es bíblico. Pero en este caso Dios sí dice, oye, el fuego, ¿no? Vendrá el fuego. ¿Por qué? Pero el fuego como máximo exponente de la destrucción final total y completa. El fuego tiene como propósito destruir. Claro, pero aparte es que Dios tiene que... Lo decíamos con Víctor también. Dios tiene que terminar su obra de limpieza y tiene que terminar con el mal, con el pecado. Pero dice que todo el mundo va a ser quemado, purificado por fuego. También una imagen del Antiguo Testamento, ¿no? Y Juan lo dirá también en la Apocalipsis. Que cuando purificaron los metales, así lo fundían. Y entonces lo que... Bueno, y entonces ¿quién va a resistir a este fuego? Nadie. Por esto no hay que estar en él. Claro, esto es directamente. Y es que es verdad que el texto bíblico nos contrasta esta marca con un sello del que ahora mismo no vamos a hablar, pero sí que es importante el concepto de la señal, por ejemplo, el sábado en el Antiguo Testamento, que se identifica como señal. Es que cuando hemos hablado al principio, hemos dicho que Dios tenía, ¿no? Y pasa el ángel y pone una marca. Ahora no se ocupa de esto porque esto fue el primer... Exacto. El mensaje del primer ángel. El que lo recibe y adora al Creador... Claro. Ya lo sabe. No es necesario repetirlo en el tercer ángel. Exactamente. Ahora la advertencia es para los otros. Porque si uno está en este... Porque la idea de estos ángeles es para que el mundo se salve. Exacto. No para que sea condenado. Es la última, ¿viste? El último intento del cielo para salvar cuanto más. Claro. Como también la desesperación del otro para fundir cuanto más. De hecho, me gusta mucho la idea cuando Jesús dice apartaos de mí y dice al lago preparado, porque ese lago de fuego no está preparado para los seres humanos. Sí, sí, para el demonio. En el plan de Dios estamos todos predestinados a la salvación. Él quiere salvarnos. Dios, cuando creó la raza humana, la creó no para que acabaran donde muchos, lamentablemente, van a acabar. Y es un concepto triste, lamentable. Pero es que Jesús clama, grita. Y lo que está diciendo son mensajes de advertencia porque lo que Dios quiere no es condenar, sino salvar. Pero yo lo veo que en esto está la buena noticia. Exactamente. El ángel te dice que hay una posibilidad de salvarte. ¿Y cuál es? No adorar a éste, sino adorar al otro. Adorar al otro. Claro. Y es interesante que en el primer ángel hay un anuncio de un juicio que se inicia. Lo veíamos con Víctor, ¿no? Se inicia un juicio y, claro, el tercer ángel ya está diciendo oye, se está terminando el juicio, decídete. Y si hay que decir, porque ya la vidonia ha caído, te falta esto y ya. ¿En qué lado vas a estar? Y aparte es interesante que ese juicio, que siempre vemos con connotaciones negativas, porque siempre parece que Dios busca acusar a alguien para tirarlo al fuego, es todo lo contrario, porque en la Biblia el juicio es a ver cómo lo puedo salvar. Es decir, cómo puedo salvar hasta el último instante a aquella persona, que incluso a mi enemigo, cómo lo puedo salvar. Y el juez trabaja para salvar, no para condenar. Sí. Bueno, pues como nos ha pasado en todos los programas, Sergio, el tema del tiempo, Laurentiu, que nos acelera y que nos lleva un poquito de cabeza, porque son temas tan amplios que nos gustaría desmenuzar con tanto detalle para, de alguna forma, acompañarnos a nosotros mismos y a los que nos están escuchando. Bueno, lamentablemente el tiempo nos limita. Sí que es verdad que vamos preparando la conclusión. Yo estaba buscando el texto de Jesús cuando en Juan 5 habla de la resurrección y él dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y es que es verdad que la Biblia sí que habla de una dualidad de destinos. Cuando Dios en el Antiguo Testamento clama a la oración y dice ¿Por qué habéis de morir? ¿Por qué habéis de morir? Yo no quiero la muerte del impido, yo quiero que viva. Siempre está esa oferta. Yo pongo delante de ti, yo pongo delante de ti. Y da la sensación de que estos mensajes llegan en ese último gran deseo de Dios, salvar a cuantos más pueda mejor. Y desde luego hay un enemigo. Es que Satanás significa adversario. Hay un enemigo que se deleita, disfruta con esas caricaturas que hemos hecho de él. Como que lo tienes aquí en el hombro y te habla, y el angelito te habla por aquí. Y este te invita a lo divertido, este a aburrirte. Y él disfruta con todo esto. Pero claro, si él se presentara como es en realidad, si él se presentara como es en realidad, si detrás del conflito pudiéramos ver quién está, aquí correríamos todos a la Biblia. Por esto los ángeles se expandan. Hay de ustedes que el diablo ha bajado en la tierra. Ya más con rabia y con furor, sabe que le queda poco tiempo. Así que bueno, Laura, y te vamos concluyendo. ¿Cuál sería el… si tuvieras que dar un último pensamiento? Bueno, hablando de adoración, la adoración se ensaya en el Antiguo Testamento cada sábado. Y en el cielo también va a pasar esto de cíclico. Exactamente. No, no es una vez para siempre. Exactamente. Así que uno tiene que ver, estoy en qué línea, porque ya se ve que hay dos líneas. Así que hay que ensayar la buena. Exactamente. Y esto significa tiempo, esto significa un objeto, la adoración solo Dios. Bueno, eso es un aspecto. El otro, yo pensaría así, bastante práctico, ¿no? Y también misionero. Si yo sé esto y el otro no lo sé, no lo sabe, yo siento una responsabilidad. Imagínense cómo sería en el día final que mi vecino me diga, ¿y supiste? Y no me dijiste. Así que a mí es algo que es lindo, ¿no? Que Dios manda ángeles, pero yo creo que también nos manda a nosotros, nos invita a nosotros a anunciar estas buenas nuevas y capaz que le podemos hacer muy bien a nuestros familiares que no saben, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, diciéndole cuidado. Claro. Que la historia termina. Exactamente. Que esto tiene un porqué. Y que estés del lado bueno. Porque al final los tres ángeles dan un mensaje. Y somos nosotros los que tenemos que dar ese mensaje. Porque esos ángeles nos representan a nosotros. Así es que muchas gracias, Laurentio. Muchas gracias, Laurentio, por de alguna forma explicar, enmarcar esta advertencia terrible, pero que tiene una finalidad salvífica, como todo lo que Dios hace. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias. Que el Señor bendiga esta conversación y que ojalá para aquellos que buscan pueda ser útil. Muchísimas gracias. No es un chip, no es un código de varas, no es una vacuna, es un día. Recuerda, un día de adoración. Ahora lo sabes. No te pierdas el próximo programa. No te pierdas el próximo programa. No te pierdas el próximo programa. Gracias.